Nuevamente nos encontramos en el Coliseo John Píctor Blanco y a mi lado tengo a Kevin Gómez de Locos por el Fútbol. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viste el partido en esta tarde? Sí, estamos bien, jugamos, mi equipo jugó muy bien y bueno, esto es todo por mi equipo que yo doy este fútbol. Muy bien, comentame, ¿en qué posición jugás? Delantero. Delantero. ¿Cuánto tiempo que venís jugando ya futsal? Recién estamos comenzando. Recién están comenzando, pero aparte de jugar futsal también jugás fútbol en el CEA. Comentame, ¿qué deporte, cuál de los dos te gusta más? Me gusta el fútbol. Más el fútbol, ¿por qué más el fútbol? Porque juego en delantero y ahí están igual mis compañeros. Me dijiste al principio de la entrevista que todo lo haces por sacar adelante al club. ¿Qué le decís a tus compañeros que forman parte del equipo? Este, que sigan entrenando y bueno, este, que sigan ahí adelante como yo. Eh, y, este... Que sigan trabajando por el equipo. Sí. Muy bien, aprovecha la cámara de fútbol con él para mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. Hola gente, este, gracias por verme y, bueno, yo doy todo el apoyo igual para la gente. Muy bien, Kevin, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Ya, este es bien. Gracias. 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 Gracias.